Estos son los acordes menores más utilizados en ukelele, según mi criterio. Soy Jesús Cicuéndez y en este vídeo os voy a mostrar de uno en uno. Empezamos con Do menor. Se toca así. Poniendo una cejilla de tres cuerdas con el dedo índice. Do menor. Re menor. Mi menor. Se puede poner de dos maneras. De esta, con la cuarta cuerda al aire o pisándola en el cuarto traste. Fa menor. Sol menor. La menor. Y si menor. Cuya forma es igual a la del do menor. Ahora vamos a ver los acordes que llevan alguna alteración en el nombre. Es decir, los sostenidos y bemoles. Sabéis que un sostenido aumenta medio tono, es decir, un traste, y un bemol disminuye medio tono. Un traste para atrás. Si tomamos do, do sostenido será aumentar un traste. Si tomáramos re, re bemol sería quitar un traste. Y en este caso, do sostenido y re bemol es lo mismo. Es el mismo acorde que se le llama de dos maneras diferentes. Entonces, esto sería do sostenido. Re sostenido o mi bemol. Hemos dicho antes que esto era mi. Si le quitamos medio traste, pues esto es mi bemol. Recordad que también había otra forma de mi, que era esta. Pero si le quitamos medio tono a un acorde que tenga una cuerda al aire, va a sonar mal. Tenemos que pisar todas las cuerdas y disminuir o cambiar la digitación. Fa sostenido. Se pone así. Sol sostenido. Así. Si esto es sol, pues sol sostenido así. La sostenido o si bemol menor. De esta manera. Esto es la. Aumentamos medio traste. Medio tono. Y esto es si bemol menor. Ahora os voy a mostrar todos. Los naturales y los alterados de forma cromática. Es decir, por medios tonos, subiendo o bajando un traste. En general, los voy a llamar sostenidos cuando subamos y bemoles cuando bajemos. Empezamos por do menor. Do sostenido menor. Re menor. Re sostenido menor. Fa sostenido menor. Sol menor. Sol sostenido menor. La menor. La sostenido menor. Si menor. Y de nuevo, do menor. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero descendiendo. Desde do. Si menor. Si bemol menor. La menor. La bemol menor. Y a partir de aquí, seguir vosotros. Es una manera de aprender. Jugar con ellos. Hacer variaciones. Si estáis interesados en conocer los acordes más utilizados en otras formas, como mayores, séptimas, etc. Aquí os dejo un enlace donde podéis verlo. Si tenéis alguna duda, escribidmela en este mismo vídeo, en un comentario. Si os gustó, darle al like, suscribiros al canal y compartirlo, por favor. Gracias y hasta el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!